Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. A continuación, Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Diario La Prensa realiza recorte de personal debido a la represión del régimen, pero deja infirme que prevalecerá para narrar la caída del orteguismo. Expresidentes del mundo demandan aplicar la Carta Democrática al régimen de Daniel Ortega. Monseñor Rolando Álvarez acusa a alcaldes de usurpadores de la iglesia por promover actividades religiosas en medio de la pandemia. Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este jueves 16 de septiembre de 2021. Las cinco del día, las noticias más importantes. Filma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos de NIT, denunció a los Ortega Murillo por usar el poder judicial para perseguir a sus enemigos. Durante un encuentro virtual promovido por el ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona, España, la Defensora de Derechos Humanos indicó que el régimen ha creado una especie de legalidad paralela y, según el análisis del CENIT, se ha llevado a cabo a través del uso del poder judicial como instrumento de represión, la promulgación de leyes represivas, las violaciones al debido proceso y la impunidad. Más de 100 exjefes de Estado de todo el mundo, organizados en el Club de Madrid, pidieron a la comunidad internacional congelar el financiamiento a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y exhortaron a la Organización de Estados Americanos a aplicar lo más pronto posible la Carta Democrática de esa entidad diplomática regional como una forma de respuesta ante la ola represiva desatada por el régimen de Nicaragua contra la oposición. El régimen Ortega Murillo tomó revancha contra el gobierno de Argentina, luego que el país sudamericano se distanciara de la pareja dictatorial a raíz del recrudecimiento de la persecución política en Nicaragua. Mediante un comunicado, la Cancillería anunció que no apoyará a Alberto Fernández para la presidencia protémpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y lo acusó de ser un instrumento del imperialismo norteamericano. La elección se realizará el próximo 18 de septiembre en México, y según medios argentinos, Nicaragua estaría apoyando a San Vicente y las Granadinas. El cardenal Leopoldo Brines, arzobispo del arquidiócesis de Managua, informó que está guardando cuarentena tras ser dado de alta del hospital militar por COVID-19. Así lo confirmó en un video publicado este jueves, unos cinco días después de haber salido del centro hospitalario, en el que agradeció las oraciones y acompañamiento de la comunidad católica. Escuchemos. Agradezco a todo el personal de salud del hospital militar, médicos, enfermeras, enfermeras, personal de apoyo, que estaban ahí cerca de mí, dándome ánimo para que yo saliera adelante. Durante estos días, pues, he sentido también la cercanía de tantas y tantas personas. Hoy quiero, pues, también tener presente a los sacerdotes que han fallecido, los sacerdotes que están enfermos. Los he recordado y orado mucho durante estos días. Hoy, pues, sigo aquí en casa las indicaciones médicas de poder guardar reposo y silencio durante una cuarentena para lograr la salud total. Gracias, pues, por todos. Les pido que sigan orando por mí y les bendigo de corazón en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvidemos usar siempre nuestra mascarilla, el lavado de las manos, el lavado con alcohol y también el distanciamiento. Así vamos nosotros a salir adelante y vencer esta pandemia. El obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, Monseñor Rolando Álvarez, advirtió a los alcaldes que han promovido sus propias procesiones en tiempos de COVID que no deben meterse en las cosas sagradas y los señaló de ser pseudo sacerdotes al estar usurpando funciones que solo le competen a la iglesia. Que ahora las alcaldías se han vuelto pseudo parroquias y los alcaldes se han vuelto pseudo sacerdotes porque las parroquias cancelamos nuestras procesiones y las hacen las alcaldías. Los sacerdotes cancelan las procesiones y las hace promueve el alcalde. Entonces es una cosa insospechable, es una locura, es como si la alcaldía se volvió parroquia y el alcalde párroco. Por eso digo pseudo parroquias, pseudo sacerdotes porque están tomando, usurpando el lugar que le corresponde al templo, usurpando el lugar que le corresponde a la parroquia, usurpando el lugar que le corresponde al sacerdote. Están usurpando un lugar que no les corresponde a ellos. Están tomando el lugar de los vendedores del templo. Que estaban usurpando el lugar sagrado. Y con las cosas sagradas no deberían de meterse. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. El diario La Prensa, el más antiguo e influyente del país, informó este día que se encuentra en una situación compleja debido a la retención de la materia prima, la toma de sus instalaciones y el encarcelamiento del gerente general Juan Lorenzo Holman, y por tanto se ha visto en la necesidad de hacer un recorte forzado de personal para poder sobrevivir ante la nueva realidad que le impuso el régimen, aunque dejó en claro que prevalecerá para narrar la caída del orteguismo. Artículo 66 conversó con Carlos Rodríguez, de 47 años, uno de los conductores afectados que elaboraba en el medio desde el 2015. Escuchemos su relato. Mira, mentiroso te diría, el que te diga que está en la situación afuera aquí, la realidad es diferente. Yo ya preveyendo, como decimos en el Buñica, llevar un pie adelante, yo había solicitado fui a gestionar y actualicé mi currículum, saqué mi récord, no tuve ningún problema, mi contancia judicial, porque ahora no lo requieren, a las empresas a las que me iba a tocar puertas, me pidieron dentro del currículum ahora uno más que la contancia judicial, anteriormente no todas las empresas te lo solicitaban, pero ahora es como que un requisito más, lógico que es un gasto más, porque una contancia judicial cuesta 150 acordos, y un gasto más agregado para preparar tu currículum, entonces, por ahí empecé yo, pues, teniendo ustedes adelante, viendo que pasaban los días, las comunicaciones de la Junta Directiva hacia nuestro, eso inmediato era mínima, por no decir descuenta, y ya los personales yo veía venir, pues, porque desde el día 20, que nosotros como conductores entregamos los últimos vehículos, aunque el allanamiento había sido 13, nosotros seguimos laburando como conductores, y, bueno, el día 20, yo entrego el último vehículo que tenía asignado, ya me veía el panorama más adelante, que esto iba a ser difícil, y ya como lo veía procederizando muchos otros compañeros, y empezó el tiempo agobiante, espera, 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 las comunicaciones muy pocas, solo eso, que tuviéramos paciencia, que estaban buscando cómo resolvían la situación, y ya el día de ayer a mí en lo personal me llegó mi carta virtual, con nombre y apellido, a muchas áreas le llegó de forma general, en el caso de la gente que trabajaba para imprenta, en el encabezado de la carta decía imprenta comercial, allí estaba, si no me equivoco, uno de los muchachos me dijo que había debido un poquito más de 100 trabajadores, lo que era imprenta comercial, y otra carta igual en la que el encabezado decía por todas las áreas, y en lo personal, en el caso, al igual que nosotros, el equipo de nosotros, conductoros, fomos afectados, cuatro, quiere decir que llegamos el 80%, porque solamente dejaron a dos, ahorita, de qué manera van a elaborar, todavía no se lo han dicho, pues, solamente ayer fue, como decimos, la sacudida de la zaranda, fue coladero, y todavía no les han dicho de qué manera, o si van a rentar vehículos, de qué manera, pues, se van a movilizar con los equipos, a la calle, porque, pues, yo ya digo que si iba a seguir colaborando, pero se iba a seguir un mismo personal, en el área de redacción, y, luego, y después, primero que me preparé, dejé a un lado las deudas, porque sí, como, 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 no tenía deudas con el padre, había hecho un préstamo personal, era reducible a través de plantillas, las facilidades que te había adquirido, por ejemplo, un artículo de la casa comercial, de lo cual me han estado llamando, pues, lógico, apresionado, porque no he dado la puerta, y sí, económicamente, ahorita yo dependo, nada más, de lo que es el salario, de una persona de la casa, prácticamente, en este caso, mi hija, mi hija mayor, de la que ya sí está laboral, económicamente, de mí dependían cuatro personas, mi esposa, en que es una hija menor, de ocho años, y una que tengo en quinto año, futura, graduando, ya te puedes imaginar lo que tengo ahorita ya, no sé cómo se dice, los gastos de la famosa promoción, que aunque, pero bueno, aunque es gratis, pero nada, por debajo no se dice que todo el gasto, aunque sea un colegio público, mi hija, estudia en un colegio público, y, pues, sí, tengo una hija ya de 21 años, y que es la que ahorita está soportando el gasto, lo que es, la que más está básica, pues, puede decirse, la compra para la quincena, pues, la comida, en pocas palabras. ¿Cuánto tenía usted de trabajar en la prensa, don Carlos? Seis años ya. El propio junio cumplí seis años, para llegar a ingresar, pero siempre al área de acción, en el área de conductores. Ok. De igual manera, si te digo, sumó, del área de conductores, sumó afectado, en su mayoría, solamente, dos años. Sí, de los seis, cuatro, fueron despedidos. Cuando ingresé, llegamos a ser trece conductores, te puedo decir, imagínate. Eso era, hasta antes, después del 18 de abril, que empezaron las primeras crisis con el periódico, que, si lo más recuerdas, las primeras barridas, de personal, ahí fue produciendo, porque nosotros fuimos, en el área, nosotros fuimos trece conductores. Y ahí fueron, en el 18 para acá, es cuando se fue bajando todo. Sí, hace un bajando, creo que fueron las primeras liquidaciones, la salanda, ahí quedamos, seguimos resistiendo, hasta, pues, el día de ayer, que ya oficialmente ya no es difícil el periódico, porque, por un motivo, nosotros no tenemos, como trabajadores, tenemos claro, pues, no podemos, como te dijera Wilmer, sentirnos molestos con el diario. Como el periódico, la gente directiva, el diario, sé que ajena a la situación, sabemos, y vivimos de primera mano la detención de la gente directiva, la intervención de la policía, inclusive, yo fui uno de los colaboradores que estuvo retenido un tiempo para, y que revisaban la famosa papelería o las famosas bobinas de papel, y, económicamente, pues, tocaré empezar desde cero, pues, ya empezar a tocar puertas a mi edad, eso es lo que le he platicado de un compañero, pues, ya soy una persona de 47 años, tú sabes que muchas empresas, pues, tienen hasta, como decimos, un límite de edad para adquirir a su personal, aunque tenga, la experiencia que vos tengas, la edad influye, ya una persona, rondando los 50 años, ya es como que un poco más difícil para una empresa, siempre van a escoger el personal de menor edad, bueno, cada empresa tiene sus políticas, pero... ¿Cuántas horas estuvo retenido el día del allanamiento? Pues, tuvimos, como la mayoría de personal, si tú mal no recuerdas, la policía prácticamente nos llevó a la hora del almuerzo, nos cayó como almuerzo, estuvimos hasta como a las 3 y media de la tarde, un poco más de 3 horas, tuvimos. Un delito mío, el caso personal fue haber sacado mi móvil, que era saber hacer una toma o una foto, y es uno de los motivos por el cual a mí me detienen, inclusive me querían quitar el vehículo que tenía asignado, pero yo ya no lo había preveído, y nos parqueábamos fuera de las instalaciones, pero yo ingresé sin vehículo, me detienen en la acera de frente del periódico. Gracias, doctor. En el programa de mi, venga. Sí, o no? Muchísimas gracias. Tranquilo, tranquilo. También consultamos a nuestros lectores para saber qué opinan acerca de esta situación, y estas son sus respuestas. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. En realidad, pues, esto es una situación lamentable. Primero, atenta a la libertad de expresión escrita. Atenta contra los derechos humanos de cada persona que elabora en dicha institución. Y todo esto es una actitud totalmente aberrante, injusta, y desde el punto de vista de derechos humanos, es cerrarle la puerta al ingreso para el sustento de cada familia. El objetivo de la dictadura en este caso es cerrar un medio de comunicación, un medio de comunicación crítico al actuar del gobierno actual. Sencillo, no lleva otro objetivo. Lo que hacía el coronel Luna antes, con el tiempo de Somoza, nada más que antes le aplicaba la ley del bozal, y mandaba cerrar, ¿verdad?, a través de sanciones monetarias, y aplicar, digamos, la ley del bozal de manera temporal. Esto, no, este es un cierre prácticamente definitivo, o sea, mucho más cruel, mucho más fuerte, más intenso. Tiene miedo porque la prensa siempre ha sido un diario que dice lo que es, y a ellos no les gusta eso. Saben que ese tipo de personas, Chávez, Ortega, y toda esa gente de esa índole, odian eso. Este señor presidente se ha salido de todo el marco jurídico legal, está delinquiendo, está fuera de todo, y tiene sometida a la población atemorizada, tratando de, ¿cómo te diré?, de encarcelarlos, o amenazarlos con cárcel, inclusive hasta mandarle a los paramilitares. Este es un régimen de terror. La comunidad internacional debería ejercer más fuerza sobre este régimen de la pareja. A mi punto de vista, deberían de tomar medidas súper más dramáticas para darles duro a esta pareja de asesinos que tenemos en el país, porque solo ellos tienen derecho al trabajo, solo ellos tienen derecho a progresar, los negocios cada día están cerrando, y solo ellos pueden tener, pobre esta gente que va desempleada a su casa, que es lo que pueden hacer si ya estamos sobreviviendo. Defensores de derechos humanos, organismos y países también han denunciado la constante persecución contra la prensa independiente en el país, y en particular la arremetida contra el periódico La Prensa en los últimos meses. Para Braulio Abarca, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, la situación del medio de comunicación es producto de una serie de acciones del régimen que lesionan los derechos humanos, la libertad de expresión y prensa. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más lamenta profundamente la situación en la cual actualmente el diario La Prensa tuvo que despedir a la mayoría de sus trabajadores y trabajadoras debido a la persecución en contra de este diario de circulación nacional en Nicaragua. No solamente han realizado actos de intimidación, de hostigamiento, sino también embargos y secuestro a material informativo, tales como papel de impresión, tinta y demás insumos para la realización y la impresión del diario La Prensa en Nicaragua. Además, actualmente, el gerente general de este diario de circulación nacional Nicaragua se encuentra detenido arbitrariamente, lo cual lacera y transgrede los derechos humanos y las libertades fundamentales, no solamente de los y las trabajadores, sino también de los socios y las socias de este diario de circulación nacional. Actualmente, en Nicaragua, existen más de 140 presas y presos políticos, y entre ellos al menos 5 periodistas y trabajadores de prensa que se encuentran siendo víctimas de tratos crueles, inhumanos, degradantes, de torturas, de violencia física y psicológica en su contra, y esto ha sido denunciado no solamente por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sino también por el mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENI, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y recientemente por organismos nacionales e internacionales como este colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, como Amnistía Internacional y otras organizaciones. Por su parte, el periodista y escritor Juan Carlos Duarte Sequeira, coordinador y promotor de radios comunitarias de Nicaragua, lo que está pasando en la prensa es una tragedia en todas las dimensiones. La situación que vive la prensa es una tragedia en todas las dimensiones. Una tragedia para la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad empresarial, el derecho a la comunicación, pero también es una tragedia para las personas que colaboraban en ese medio de comunicación. Ojalá que la empresa tenga la oportunidad de apoyar a las personas y que éstas tengan la oportunidad de recibir el apoyo. Muchas gracias, Juan Carlos. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Al menos cuatro bares y una universidad han anunciado el cierre de sus instalaciones en los últimos días, tras confirmarse el repunte de contagios en el país. La parroquia San Juan Bautista de Sutiaba, en León, informó también la cancelación de la tradicional procesión de San Jerónimo como parte de las fiestas religiosas previstas para el 29 y 30 de septiembre, las que ahora se celebrarán dentro del templo y sin presencia de felireces. Por su parte, el régimen dio a conocer que Nicaragua y Rusia firmaron un contrato para el suministro de las vacunas contra el virus Sputnik V y Sputnik Light. Sin embargo, las autoridades no detallaron las cantidades de vacunas ni los montos que Nicaragua ha desembolsado a Rusia para la compra de inyectables. Aquí termina el podcast de ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. No te perdás el podcast noticioso 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 No te perdás el podcast noticioso